Yo no puedo olvidar los convivios y fiestas Las reuniones con los amigos para ir a chupar Sé que no aguantas más, quieres irte de compras Que te estresa no poder salir y en el mall gastar Un mundo irreal, la vida desapareció No puedes convivir, menos salir Estás muy aburrida Un mundo irreal Tragando como un animal Mi dieta la perdí, me siento un barril Bien cerdo, creo que voy a reventar La HB se acabó Y no me gusta el vino Agua con tamarindo Tomo cuando me entra la sed Un mundo irreal En casa ya no sé qué hacer Hoy se me fue la luz No va a apagar Y no tendré tampoco culpando mi irreal No hallamos cómo subsistir Cuando llegó el COVID Todo cambió No podemos ir ni con mamá Un mundo irreal Un virus que nos desgració Que me traigan un six para vivir Pero que esté muy fría Un mundo irreal Busquemos cómo subsistir Un mundo sin COVID Que no haya dos Sin COVID Y sin todo Vacúnanme Donde quieras Vacúnanme Donde quieras Vacúnanme Vacúnanme === I I I I Gracias por ver el video